Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video más. Yo soy Rush. Por si no me conocen y si me conocen, bueno, pues... ¡Hola! El día de hoy estoy súper emocionada con este haul porque siento que tiene la 3B, bueno, bonito y barato. Y todo lo que pedí me encantó porque hay veces que hago haul y como que lo que pido hay cosas que no me gustan y a veces veo algo y digo, lo voy a pedir y ya. Pero siento que todo lo que me llegó son cosas que de verdad yo quería y que siento que valen la pena. Entonces, tengo bastante cositas por aquí. Así que mejor comencemos con el video. Lo primero que tengo aquí es una blusa estrujada, sucia, maltratada, porque fue la blusa que me puse para esperar el año nuevo. Bueno, yo la esperé y luego me cambié y me la puse. Pero es la blusa de esta foto que a todo el mundo le gustó. A mí me fascina. Sinceramente, yo la voy a lavar porque tiene maquillaje hasta debajo del brazo. Quiero saber cómo llevo maquillaje a esa parte. Pero esta blusa en verdad me gusta demasiado. Siento que va con todo, con todo, con todo. Y la voy a lavar porque me la voy a seguir poniendo. Tengo unos outfits pensados con ella. Y la calidad está buena. Se siente bien. No pica, no nada. Y además está muy barata. Y el color es uno de mis colores favoritos. Ustedes saben que yo soy muy amante de los colores neones. Cuando yo estaba en el colegio, yo siempre tenía mis uñas pintadas así. Rosado neón, amarillo neón. Todos esos colores. Naranja. O sea, ese naranja que se ve a 5 kilómetros. Y se me había olvidado que me gustaban tanto. Hasta que ahora regresaron de moda y yo como que... Vi y recordé el amor que yo tenía hacia ellos. Y ahora como que todo lo pido en neón. Ustedes se han podido dar cuenta porque últimamente en los hauls hay muchísimas cosas neones. Y he grabado videos últimamente con colores así. Entonces creo que ahí se puede ir notando. Y como obviamente los suéteres no pueden faltar en este haul. Y miren que bello está ese. Amo demasiado no estar embarazada. Ya me puedo poner crop top. Ya me puedo poner todo. Así que pedí muchísimos crop top. Y miren este que hermoso. Es blanco. No tiene nada de interesante. No se ve como que súper wow ni nada. Pero puesto con un pantalón talle alto. Esperen un momento. Siento que se me está pegando una pestaña. Y en esa misma línea, por aquí también tengo otra. Pero esta, oh my gosh. Esta me gusta mucho. Miren, es crop top también. Ojo. Ven que esta ropa me queda ancha. Pero es porque yo siempre me voy más allá. Miren, esto lo pedí en M. Yo no sé por qué razón. Déjenme ver. Este también creo que fue, ah no, es de one size. Este coge solamente una talla. Pero este lo pedí en M. Y ahora me queda como que grande. Así que si este les gusta, traten de pedirlo en su talla regular. Y miren, ah bueno. Miren, miren. Miren que cosa tan hermosa. Es como de pelito. Y se siente demasiado, demasiado suave. Y también me pedí varios pantalones. Señores, miren que pantalón tan hermoso. Es un pantalón como deportivo. Solo que ustedes saben que últimamente está súper de moda. Esta moda de los pantalones así anche, con crop top, tenis o tacones. Entonces vi este y dije, hombre, yo no pierdo nada. No está caro ni nada. Y lo pedí, lo pedí en size M. Esto es otra pieza que creo que lo hubiese podido pedir en small. Y no hubiese pasado nada. Aunque no me arrepiento. Porque esto va como que over size. Así que está súper, súper bien. Miren que lindo se ve. Esto obviamente yo no lo voy a utilizar nada como deportivo ni nada. De eso me quiero poner una pinta, si no fui bien bonito. Y ustedes seguramente lo van a ver en Instagram. Y en esa misma línea, tengo todo regado por aquí. Y estoy muy emocionada. Yo creo que se nota. Tengo este otro pantalón. ¡Ay! Hacía muchísimo yo que era un pantalón de estos. Miren este cinturón que trae ahí. Es un deportivo también. Tiene bolsillos aquí. Lo único malo es que la tele es bien finita. No se transparenta nada. Pero da mucho frío. Entonces para las personas que están aquí en Estados Unidos. Esto va a dar mucho frío. Pero para República Dominicana tienen un palo. Lo que yo estoy pensando es ponérmelo con un legging por debajo. Como para que el legging me cubra del frío. Y por encima ponerme esto que está tan tan fashion. Y tengo un outfit pensado. Con ese pantalón y la blusa amarillo, verde, neón. ¿Qué color? Eso es como verde, ¿verdad? La primera. Esa blusa. Y miren también esta blusa. Es parte del haul. Está demasiado linda. Miren este detalle que tiene aquí. Es lo mismo de ahí. Y me encanta demasiado. Esta blusa es la que me probé con este pantalón. Y se veía como si fuera un enterizo. Algo así. Yo odio los enterizos. Nunca me he puesto uno. Pero siento que en esta ocasión se veía bonito. Yo no sé si en todos los países le llaman enterizos. Pero ya las ropas que tiene como enteras. Así como un onesie. Algo así. Que usan la chapeadora. Bueno, eso. Entonces con este pantalón. Está súper, súper linda. Y miren que cuando me llegó el pantalón. Yo estaba de que. Dime, lo voy a probar. Este pantalón yo no lo quiero. Porque como que brilla. ¿Ven? Tiene como. Yo sentía que se veía de mala calidad. Pero oh my gosh. Cuando me lo puse. Fue amor a primera vista. No se ve de mala calidad. Ya puesto. Y entalla el cuerpo perfectamente. Entonces. Este pantalón también me fascina muchísimo. Y en leggings todavía. Me pedí este otro. Que es imitación cuero. Que es un leggings. Miren. Y aprieta bastante la pancita. Entonces esto está súper, súper cool. Está allí alto. Creo que para terminar con pantalones. Este fue el último. Y si ustedes creen que lo han visto. En uno de mis hauls. La verdad es que sí. Solamente que estaba embarazada. Cuando lo pedí. Y lo pedí en size M. Y yo decía. Cuando salga del embarazo. Me lo voy a poner. Cuando salga del embarazo. Me lo traté de entrar. Y no me pasó. Entonces. Ahora lo pedí en size L. Pensaba que era el último pantalón. Pero resulta que no. Miren. Este. Y yo sé que tú se ve como si tuviera. ¿Cómo se le dice eso en otro país? En mi país le dicen fundillo a eso. Un fundillo gigante. Miren. Miren. Yo pensaba que eso no me iba a servir. Hasta que me lo probé. Y me queda perfecto. Este yo lo pedí en size small. Últimamente. Me he llevado. O sea. Me probé. Me hice todas mis medidas. Y cuando voy a pedir algo. En tiendas. Chinas. O cualquier tienda. Primero voy. Y reviso los size. Como corren. Y por eso como que yo estoy tan feliz con este haul. Porque siento que todo me queda bien. Porque me medí primero. Y como que todo lo pedí. Ahora sí. Como que un poquito más calculado. Eso yo nunca lo hacía antes. Y siento que ese es el secreto. De que este haul me haya gustado tanto. Y siguiendo la línea de crop tops. Miren este que lindo. Este es como si fuera un polo. Pero es crop top. El color está muy bello. Este lo pedí en size M. Me lo hubiese pedido L. Porque a mí me gusta como que los crop tops. Tipo así. Me queden un poquito más grandes. Aunque este me queda ancho. Pero cosa mía. Lo hubiese pedido L. Y los colores están muy 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 bonitos. Así que este me encantó. Y me lo voy a poner con mi lenta y alto. Esta fue la falda que me puse con la primera blusa. Esta fue la falda que me puse el 31 de diciembre. Es súper súper sexy. Le voy a dejar una foto por aquí. Y la verdad me gustó muchísimo. Todo el mundo me piropeó en Instagram mi outfit. Y yo todo fue de chin. Y siento que se veía bonito. Y fue un outfit de verdad muy muy barato. Incluso el abrigo que me puse. Mirenlo aquí ese día. También es de chin. Solamente que es como que de dos hauls atrás. Dos o tres hauls atrás. En verdad no lo recuerdo bien. Y miren que cosa tan hermosa. Miren que sexy está este bralette. Bralette tipo blusa. Me lo pondré seguramente con un blazer o algo así. Ando viendo un blazer negro. Recomiendenme una página donde yo pueda comprar uno que sea bonito y que no sea tan caro. Porque le regalé a mi abuela mi blazer negro cuando ella vino. Ahora me quedé sin blazer negro. Y quiero uno. Te digan que si no está hermoso. Este incluso siento que está mucho más sexy. Aunque es un poquito más largo. Pero tiene esto que hace que se sienta como, no sé, como gatúvela. Me siento sexy cuando me lo pongo. Bueno, me lo probé. Y es este que también me lo quiero poner con un pantalón talle alto. Escuchan a Valentina. Algo que no podía faltar, obviamente, en este haul son los suéteres. Señores, ustedes saben que yo soy fan, 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 fan de los suéteres. Y más ahora esta moda de los ositos. Este me encantó demasiado. Miren, dicen honey. Dice honey. Y esta, oh my gosh. Está demasiado, demasiado suave. Me gusta muchísimo. Es así en colorcito beige. Y me pedí también este otro. Este no es un suéter. Este es como un abrigo, un coat. Y recuerden que pedí este mismo, pero en rosado. Bueno, pues, se lo regalé a mi suegra. Y ahora me pedí este en este color. Que viene siendo como un beige verde o algo así. Porque tira como que los dos colores. Y también me lo pedí en este. Bueno, este es diferente. Y este me gusta más. Este está como de mejor calidad. O sea, está más pesado. Siento que cubre más del frío. Y miren, tiene todos estos pelos por aquí. La verdad que está muy, muy cool. Este me gusta muchísimo. Me gusta más que el anterior. Porque siento que me va a cubrir más del frío. Y, señores, he vuelto a mis orígenes. Las faldas tipo lápiz. Por siempre han sido mis favoritas. Si ustedes ven mis haul desde hace muchísimo tiempo. Sabrán y se habrán dado cuenta. De que yo siempre pedía faldas tipo lápiz. Y, bueno, pues, encontré esta. Que siento que está diferente y bonita. Y marca un cuerpazo. Porque esto de aquí te aprieta. Te aprieta y te enconde la pancita. Entonces, esta falda a mí me gustó demasiado. Tiene uno abierto atrás. La calidad está súper buena. La tela se siente bien. Y, como les conté, hace un cuerpo así como de sirena. Y eso me gustó muchísimo. Señores, y para terminar, pero no terminar porque ando viendo donde boté un crop top. Pero le voy a poner la imagen por aquí. También pedí este crop top. Siento que se parece al primero, al neón. Pero esto lo pedí en negro, pero no lo encuentro. Seguramente me lo probé y lo dejé por ahí porque no me lo he puesto, en verdad. Así que no sé dónde está. Pero para ya sin terminar, también me pedí este básico. Perdón, señores. Ustedes escuchan que estoy un poquito agripada. Sí, pero tenía que pararme a grabar este juego. Entonces, estoy aquí haciéndole esfuerzo por ustedes. Y, como les seguía contando, me pedí este básico porque es así un poquito alto. Y siento que esto va con absolutamente todo. Y, como estaba tan barato, lo estaba viendo en Zara para pedirlo. Pero lo encontré aquí y dije, pues, no, lo voy a pedir en chingín. Total, que la tela se siente súper, súper bien. Y, señores, esto fue todo por el haul de hoy. Yo estoy súper emocionada. Sigo viendo para abajo, pero no queda nada. Estoy súper emocionada porque siento que todo estuvo bellísimo. Y que todo me quedó bien. Y, como les conté el secreto, creo que fue que me probé, me medí todo. Y leí los size, cómo corrían. Y ya ustedes saben, cojan ese tip también para ustedes. Más adelante también les grabaré un video de cómo pedir por internet. Si quieren, así les enseño cómo yo me medí. Y cómo revisar los size y todo eso. Entonces, bueno, ya. Eso fue todo por el video de hoy. Gracias por mirar. No olviden suscribirse, regalarme un like. Y nos vemos por aquí en el siguiente video. Bye.